Yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí compartiendo mis canciones y mis historias con ustedes. ¿A cuánto nos gusta cantar? ¡Sí! Ahorita me gusta tocar y me gusta tocar el violín con la historia. ¿Por qué estoy vestido así? Porque yo soy mitad hombre y mitad grito. No, yo más bien soy mitad hombre y mitad grito. No, yo creo que yo más bien nací hombre y me convertí en grito porque yo era un grito y por mi mamá. ¡Sí! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me he subido de la cabeza! Pero imagino que se me envíen las cosas y me apunto todo. ¿A cuánto nos gusta escribir? ¡Sí! A mí me encanta. Ah, ahí en ese libro escribo todas mis aleatorias y desventuras y con su beso. Aquí dice cómo fui que me convertí en grito. ¿Cómo fue que me convertí, señor? Despacio, despacio. ¿Está? ¿Quién vi? ¿Quién? O sea, yo. Soy un señor y una vez fui un niño, un viejito que vivía en Campos 2, tocando ese pequeño violín.